Juan. Jefecita, ¿qué tal le quedó la ropa? Soy regia, todo me queda bien. Usa la tarjeta que te dio Ángel para pagar, por favor. ¿Ayúdala en ese jefa? Ay, me podría acostumbrar a este estilo de vida. Lo único que me falta es encontrar a la desgraciada que mató a mi mamá. ¡Suscríbete al canal!